hola jugones que tal estáis espero que bien estamos aquí en un juego llamado rime el cual se supone que es muy bonito es un juego de corta duración por así decirlo entre 6 8 horas y no sé de que va pues creo que es de aventura más o menos en su día creo que vi algo la música de fondo es muy bonita y esa hoja que madre mía me ha dejado ciego con esa luz y ahí está rime creo que es de puzles pero no estoy seguro y prácticamente no he visto nada vi una especie de gameplay hace mucho tiempo y este es nuestro personaje que se ha puesto aquí en la playa muy pero que muy moreno bueno de momento no ha dejado marcas en la arena de haberlo hecho lo hubiese dicho y habría dicho hay unos detalles muy guapos no mira ahora las pisadas y no bueno regular segunda al menos está bien en serio no hay no hay pisada es que fijaos que parece que está como levitando gente no sé qué nota tiene este juego pero se supone que es muy buen juego al menos lo que he escuchado que tampoco sea mucho pero en fin pobre está destrozadito ha naufragado o algo no mira lo ve esos detalles tan guapos los dioses del olipo me han abandonado y cratos salieron bueno en fin la música por cierto muy 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 bonita no por ahí no puedo ir y por aquí tampoco puedo ir por aquí puedo nadar ay bien puedo nadar no me puedo tirar parece no he probado habrá que probar pero por ahí los cangrejillos vale espacio lo típico hombre visualmente muy muy bonito no antes la verdad curiosamente no me gustaban este tipo de no sé de gráficos pero entre hace dos o tres años me han empezado a gustar bastante aunque el que me sigue sin gustar es el tipo de gráficos de borderland no me sale el nombre como hemos llegado aquí me cago un panino y tú vale hemos subido vale 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 que me veía como demasiado avanzado el de borderland esos tipos de gráficos como que a mí no me el juego me va más o menos bien fijaos como está a punto de resbalarse como va bajando la verdad es que mola mucho porque bajar rápido en bajada la verdad que es curioso cuanto menos aquí hay como una especie de estellos de halos que no sé muy bien fijaos el río la verdad que es muy muy bonito si señor ahí tenemos como una especie de faro mira esto es rodar no sé si hay enemigos gente no tengo ni idea de momento un cerdo iba a ser un jabalí pero no un cerdillo vale eso sí es un jabalí ah no no son jabalíes puedo pasar please no no me deja pasar vale el camino está cortadete espero que no se caiga madre mía chaval ahí hay más jabalíes igual si pillo un poquito de comida me dejáis pillar un poquito de comida no no digo a lo mejor si pillo un poco de comida y se los echo pues igual quien sabe no pero por ahí un nidillo vale y ahí hay otra cosilla que no sé como podemos llegar parece que hay como una especie de agujero por ahí de cueva para entrar la verdad que ahora mismo estoy súper rayadete pero bueno vamos a disfrutar de este juego mira fijaos aquí puedo pillar algo si con like madre mía pero soy más grande que yo apartados escoria apartados no vayas ya por mi que me van a reventar bueno pues por aquí esto funciona como como las vacas del minecraft eh pero no me revientes muy bien pues nada aquí se habían acabado ya la comida esta vez son cortezas y esta especie de de conejo zorro que cojones es o para que sirve más bien porque está claro que es un zorro me recuerda un poquito al de witness no vale pues ahí va y hay cuatro no uno dos tres y cuatro madre mía pues tendremos que bajar luego de momento allí hay uno y allí hay otro vale vamos a por esos dos que parece que están más cerquita hay mini jabalíes vale igual podemos subir a esa parte por aquí o por allí vamos a inspeccionar por aquí ya que nos pilla un poquito más de cerca muy bonito eh el mar y todo el rollo mira aquí se cambia la cámara no 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 bueno mira chaval si es que soy el puto amo soy el puto amo quería quería no sé correr y saltar para llegar más lejos y claro el chip es lo típico que es en plan correr no pero aquí es esquivar o lo que sea vale lo pillamos y fijaos tenemos como reliquia no intuyo ocultas por el juego así que ahí tenemos la recompensilla sabéis que molaría mucho que esta especie de capita túnica o lo que sea se ensuciara conforme voy rodando eso se puede ir por aquí a mi no me rayes a que si gente a que sería un detalle muy bonito y ahora que ah muy bien estupendo me gusta me gusta y por aquí podemos continuar genial de momento el juego eh pinta bastante bastante bien eh a ver yo mientras tanto me voy tomando unas galletitas a vuestra salud como siempre y estupendo si la verdad es que mola eh es bonito es bonito si señor sobre todo es muy relajante y a horas de noche son las son las 5 de la madrugada uy y ese señor de la capa se tiene más capa que yo eh y se larga eh chaval que susto menos mal que que tiene unas unas manos de lince eh oye señor 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 de momento no sé si esto tiene alguna historia en plan como queja o sea que se activa con el grito que se activa con el grito que cojones y ya estaría el señor que estaba aquí ha desaparecido muy bonito muy muy bonito me encanta como va bajando los escalones por cierto eh a ver amigos salta un poquito más además empieza como a coger o a pillar carrerilla no a ver vamos a fijarnos aquí mira como va bajando creo que se ha ido por aquí la cosa esa y además ahí vemos algo por ahí podemos saltar y bajar la verdad que creo que además este era el único camino vale mayus izquierda ahora tenía que estar un poquito más cerca el agua me gusta muchísimo a ver aquí nos podríamos dejar caer yo creo que no vamos a yo creo que no yo creo que no vale por aquí tampoco podemos subir ni nada y esto tampoco no intuyo exacto vale cuidado con la grieta amigo que nos podemos pegar una leche muy potente vale creo que por aquí estaba aquí está aquí está sí señor qué es esto esto como es un quesito o sea que hay diferentes madre mía pues sí que hay no hay un montón además hemos pillado uno de de un tercio hemos pillado un tercio desde de un montón de 18 por ahí no había un quesito mira por aquí podemos ir fijaos que la guilla también me recuerda el tipo del agua y tal un poquito a este juego que todavía no he jugado ni creo que juegue que es el por cierto ya desde aquí grito y la música que suena es muy muy bonito fijaos el sol entrando por ahí por la izquierda y ahí que va ahí que va gente ahí que va a activarse está bastante bien hecho en el juego me gusta me gusta mucho no me lo esperaba la verdad que me gustara tanto para nada ahí hay como una especie de búho o algo allí arriba vamos a intentar ir por aquí por esta especie de cascada la cual va a ser bastante complicado así que ni lo intento otro jabalí pequeño por ahí bueno de momento parece que bueno antes de inspeccionar otras zonas lo estamos persiguiendo vamos a ir por el riachuelo este porque el otro objetivito está por aquí cerca fijaos como le cuesta andar un poco y como mueve las rodillas y hace zancadas o sea como mola lo veis esos detalles pues me flipan que la arena pues los pies y tal en la arena como que no se ven las pisadas vale pero luego tiene otros detalles bastante potentes como por ejemplo que el agua interactúa por todos lados más o menos así que en ese sentido mola no sé si por ahí habrá algo ahora molaría que la capa se mojara o algo y goteara a lo assassin's creed pero eso tampoco ocurre yo como siempre intento dar alguna idea aquí hay como ojos pintados lo cual me da bastante mal rollo y ahí hay como calamares iba a decir como medusitas y no no quiero no quiero probar su picadura nos están limitando imagino que el mapa lo más seguro es que sí fíjate ahí está otra vez el señor señora no sé muy bien y que tampoco sé muy bien cómo ha llegado a lo mejor ha podido volar lo que veía ahí arriba era esto oh que puedo bucear y lo dicho lo que vi creía que era una cuevecita pero no a ver por aquí si le puedo ir ya se ha ido ya se ha ido estamos muertos igual el juego os trata de que estamos muertos vámonos qué guapo tío qué guapo no te vayas lucecita no te vayas qué bonita tío corre 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 por ahí no hay nada ok y por aquí creo que nada también vamos vamos a ver quién llega primero por la luz seguramente a no ser que se ponga a conversar con alguien si es que puede y ahí está el último ojo aquí pasa algo esto como son todos zorros zorros de cuatro colas o algo queda alguno tengo que gritar con todos a la vez el poder de la voz gente oh que tenemos ahora un zorro entero qué cojones qué mágico gente me gusta el movimiento este de la cámara y aquí tenemos ahora una especie de búho parece ser si no ah no no es un niño con las manos en los oídos porque están gritando seguramente y por eso está con esa cara en plan no quiero que me grites y nosotros le gritamos y entonces pues pasa esto dónde está el lobito ahí al fondo vale escucha como más cerca espero que el sonido esté adecuado igual no debería haber bajado tanto el el tema de la música no sé es que lo he bajado un poquito pues no sé los detallitos están muy bien vale aquí tenemos otra vez a otro niño pero este en este caso madre mía chaval en este caso le han pegado una colleja y de ahí creste la cabeza así aunque creo que hace algo parece que como que para el tiempo quizás uy madre mía apunto me estampo chaval que no lo veía no veía que no había suelo amigo ha terminado a lo mejor ha terminado sí ha terminado no mejor lo ves vale y ahí está y como quieres que baje de un saltito pues de un salto bajo ahí está estaría guapo que ahora devorase al niño y nosotros fuéramos o sea el protagonista fuera el zorro al final ¿entendéis? sería un cambio inesperado ¿no? quizás ahí ahí ataca ataca muerde muy bonito sí señor tenemos otro faro ah bueno ese es el faro que veíamos desde lejos la verdad que los son los sonidos ambientales la música y tal están muy pero que muy bien aquí necesito tres me falta uno vale uno que está más a la izquierda que te he visto señor cabeza ahí está ahora sí bueno el zorro ahora está ahí y yo creo que teníamos que ir antes a otro sitio la verdad que me anticipaba fijaos tenemos que hacer una especie ¿dónde está el...? tenemos que hacer una especie de puente sí ¿no? desde allí hasta ahí imagino o algo así al menos por el mural este y el zorro nos guía a lo mejor el zorro es el malo no sé muy bien lo que estoy haciendo bueno ya voy ya voy zorrillo ya voy por aquí se supone que no se podrá ir ¿o qué? intuyo que no se puede ir por aquí vale pues vamos a volver de momento es un único camino gente está amaneciendo gente ¿y esto qué es? vale aquí empiezan los puzzles esto lo tenemos que encajar con eso imagino pero yo puedo esto agarrarlo de alguna forma me está diciendo que haga aquí algo con esto eh ya ya miro y obviamente esto no ¡ah! vale en plan puerta creía que teníamos que colocarlo exactamente igual que estaba ok 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 mackay sí señor fijaos ahí el solamen sí señor a tope el sol pues seguimos avanzando y ahí tenemos otra especie de zona que tendremos que encajar con algo ¿no? así que venga hacia adelante que vamos vale vale yo aquí me voy a tener que tirar o algo ¿no? porque yo no llego no no llego e la e ¿para qué? o sea no sé para qué quiero yo mover vale vale que aquí se puede ok pero llegamos no llegamos ni de coña ¿no? ajá por aquí sí por aquí sí madre mía qué complica el puzzle la verdad es que me demora bastante ¿y esto tú? madre mía que agarre ¿no? qué sujeción a tope chaval ni Spiderman vale y dependiendo de cómo veas esto que intuyo que tendrá que ser uff a ver pero esto tendré que moverlo porque es que si no va a ser complicado la verdad además se puede mover aquí nos indica ya que hay uno o sea perfecto y puerta abierta la gente de momento estamos bueno explorando conociendo el mundo y bueno con el tema del tutorial de de los minijuegos que pueda haber ¿no? de momento de momento tendremos 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 que llegar hasta arriba hablando de arriba y esto de momento no voy a tocar nada y llegamos y llegamos unas escaleras por ahí que por donde hemos venido y aquí falta un trocito ¿no? ¿o no? ¡ay! tenemos que cambiar esto de sitio gente además falta un trozo falta un trozo o eso o eso creo claro pero esto moverlo no puedo moverlo este sí pero este ya estaba bien ¿no? yo este diría que ya está bien vale en cambio de este aquí lo que pasa aquí tenemos otro vale 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 perfecto perfecto pero este no se puede mover ¿no? exacto este no se puede mover este sí pero no le encuentro sentido a que se pueda a que vaya allí la verdad a lo mejor activa algo pero no le encuentro sentido puedo rotar de alguna forma no no puedo rotar de ninguna forma entonces no le puedo dar la vuelta igual tengo que encajarlo con algo más en el fondo pero tampoco veo que se pueda entonces no no sé no tengo ni idea y esto no se puede girar quizás esta plataforma si gira eso ¿no? exacto vale ahora esto ya es otra cosa el problema es que aún así no le encuentro sentido a lo que estoy haciendo ahora mismo lo dicho no le encuentro sentido si yo pudiera quitar esa parte de ahí pero es que no puedo ¿no? o si no 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 puedo vale pues aquí aquí no sé aquí el juego me ha pillado bastante aquí el juego me ha pillado muchísimo o sea no sé qué hacer y está claro que esto lo tengo que pillar de algún modo bueno no tengo ni idea y aunque lo enganche aquí tampoco y allí a esa columna tampoco no tengo ni idea no puedo hacer más nada es que no puedo darle más movimientos y tal igual me he dejado algo abajo o no sé es que estoy flipándolo se supone que esto debería ser sencillo pero obviamente ese trozo va ahí eso está claro si solo yo lo tengo claro el problema es que no se puede mover si pudiera moverlo y quitarlo pues mira estupendo pero el caso es que no lo puedo mover vamos a inspeccionar un poquito abajo porque la verdad es que es curioso quizás nos hemos dejado aquí la cosa esta no pero es que esto no sirve para nada o sea esto no sirve para nada por aquí a la izquierda si que se puede ir gente ojo eh ojo porque yo estaba buscando antes porque digo a ver si se puede bajar es porque se puede haber algún camino pero claro creía que era por la derecha y no por la izquierda amigos vale esto ahora si que si ahora esto ya tiene sentido ahora deberíamos accionar algo importante que rompa el pilar para poder moverlo o darle la vuelta al otro no sé algo así porque si no 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 tiene sentido de todas formas lo que está claro es que de momento es por aquí vamos a irnos a esta zona donde hay algo algo misterioso gente que es esto ah vale ahora con chile que antes le he dado a la e y como que no podía mira pues tenemos una caracola lo dicho yo voy a inspeccionar ahora todo parece que no hay ninguna entrada por aquí ni nada o si no 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 lo parece vale pues vamos quizás con esa caracola ojo ah vale que se me había parado el muñeco no sé por qué no podía seguir avanzando no sé si con la caracola podremos conseguir algo o simplemente es un objeto sin más de colección por aquí es por donde hemos subido así que de momento nos quedamos arriba y seguimos no sé explorando es como un juego de exploración y un poco de puzles y la verdad que bastante relajante esto que es no sé si éramos nosotros o era el individuo que estaba por aquí con la capa supongo que será más bien lo segundo ¿no? no hay daño de caída imagino que sí ¿no? vale y ahora ¿qué? al chaval le gusta cantar eso está claro a ver tampoco me quiero tirar yo aquí ¿no? como un loco pero ojo la caracola ojo ah no es que se me queda parar algunas veces no entiendo yo pues lo sigo flipando no sé lo que tengo que hacer me cago en todo lo que hable no sé lo que tengo que hacer a ver es que no o sea no puedo utilizar es que está claro que esto es aquí tío pero o sea que o ahí o en el otro da igual el caso es que esto no no va para nada vamos a rehacer el camino a ver si me he dejado algo porque otra puerta como esta la hemos visto así que igual podemos ojo podemos entrar por alguna otra zona una otra zona que nos o sea la otra puerta que tenemos a la derecha de esta zona que no no sé acceder y resolver el puzzle pues quizás la puerta esta de la derecha no te caigas igual tenemos que pasar por alguna zona rodeándolo y por aquí a la izquierda quizás que va aquí yo no me puedo agarrar pues no tengo ni idea gente porque por aquí no puedo ir y por aquí es donde estaba la cerradura y si no puedo ir por aquí pues quizás tenga que a ver a lo mejor tengo espérate a lo mejor tengo un botón especial o algo mi jk l enter escape escape bueno escape lo normal no o sea no tengo ningún botón en plan para poder interactuar con la con la caracola así que así que yo me voy a dejar caer por esta zona si puedo si puedo porque a lo mejor ni siquiera puedo porque es lo otro que había pensado ya vale si pero es que esta zona es la que ya conocemos y esto obviamente no me lo puedo llevar hasta allí me cago me cago en todo pues me he quedado ya pillado en serio no puede ser no quiero quedarme pillado gente quiero disfrutar de este juego que es muy bonito y muy relajante y ahora mismo me está alterando un poco o sea la solución tiene que estar arriba eso está claro porque es que abajo no puedo o sea abajo no puedo hacer nada si abajo no puedo hacer nada significa que la solución tiene que estar arriba ¿no? Vale, aquí hay zonas Ah no, pero es que por ahí es por donde yo fui, gente Por ahí es por donde yo fui A ver, esto nos señala como el camino principal es este Pero es que luego O estoy muy perdido Que puede ser Y desorientado A lo mejor tengo que pegar un saltaco hasta allí Pero así a priori me resulta un poco Un poco extraño Y aquí no me puedo yo dejar caer Pues sí, me resulta bastante extraño Y no puedo subir Y ya me he caído Que no puedo hacer nada, tío Me mejoraba esto Voy a tener que buscar una guía, gente Voy a buscar una guía, eh La otra opción es bajar quizás Explorar esa zona Pero tampoco tengo Vamos a probar el suicidio Vale, fondo en negro O sea, no nos deja ni suicidarnos Curioso Vamos a bajar y vamos a intentar explorar entonces Esa parte inferior A ver si podemos subir por otra zona Y eso Madre mía Arrodillas bien, chaval Vale, problema Ay, qué gracioso El problema ahora es que no puedo yo subir, ¿no? No Ahora yo no puedo subir O sea, yo no puedo salir de aquí Gente Vale, pues ahora sí que sí Voy a hacer un corte Porque es que no De verdad No sé lo que No sé por dónde tengo que ir Y ya me estoy Estresando un poco La verdad Mira que el juego bonito Y tal Pero yo estoy ciego Estoy atontado O no han sabido Explicar del todo bien Lo que hay que hacer Porque que no me entere No sé Es raro cuanto menos En fin Cortecito y vuelvo Bueno Pues ya sé cómo es Lo he tenido que ver En una guía Aunque mientras que veía esa guía Se me había ocurrido Otra cosa Y otra cosa era Esta Que no tenía mucho sentido Pero bueno Voy a Enseñarlo Por si alguien Quiere saber Lo que se me había ocurrido Y era Que a lo mejor nosotros Podíamos mirar Desde aquí Lo veis Y ahora lo veíamos Esto como Pillado Justo ¿No? Porque ahora tenemos Eso El hueco ¿No? Hacemos así Yo que sé Un poquito más Desde aquí Y ya estaría ¿Qué pasa? Que no Que las cosas Se tienen que mirar Con el aparato este ¿Y cuál es el problema? Pues el problema es Que a ver El puzzle en sí No es complicado Es bastante fácil El problema es que Si no sabes Que se puede hacer Ahí está más La dificultad ¿No? Esta Es la dificultad Se supone Vamos a ver Se supone Que ahora Se puede añadir Vale No tanto No tanto No tanto A ver Se supone Que de tal forma Esto no lo deberíamos mover O sea Debería estar ahí Y ya está Pero es que no sé El vídeo que he visto Porque he visto un vídeo Creo que lo hacía Desde esa altura ¿No? Vale Ahora Ahora sí Vale Voy a dejar Y como veis Ahora Por arte de magia Tadrán Ya lo tenemos aquí ¿Qué pasa? Que no sabía yo Que se podía hacer eso ¿En qué momento Me lo han explicado? El tutorial Me lo han explicado Más o menos Todo ¿No? Pero esto Justamente No Lo que sí que tengo Más o menos Claro Es que las piezas De momento Como hay un pan En el suelo Pues tienen que estar ahí Al menos Eso es lo que entiendo Que para mayor dificultad No debería ser así Para mayor dificultad No deberían poner Ninguna marca Pero bueno Igual esto es momentáneo Solo En este Tutorial Entre comillas Pero Madre mía Es que de verdad Que no sabía Cómo era esto Gente Y ahí sale El zorro Y ahí está Al fondo El Esa persona Extraña Vale Y la puerta Esta al final Se abre Después de haber Completado Fijaos que está allí Al fondo Ahí con la capucha Caperucita roja La vamos Le vamos a llamar Aunque sea un tío Me da igual Caperucita Roja Vale Ok Una de estas Me rompo Las rodillas Amigo A que te pillo A que te pillo Como mola Bueno Oye señor No se vaya usted No 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 Que desaparece Ha desaparecido ya Ha desaparecido ya Brujo Que es usted un brujo Vale Aquí vemos Que el reino Está como No se si rezando algo No tengo ni idea De todas formas Eso tiene Esa especie de ojo Tiene como cerradura Y tal Y es bastante Curioso Porque ya hemos visto Porque ya hemos visto Una cerradura Y esto no es nada ¿No? El tuyo Vale Vamos a irnos por aquí Ah pues no Vamos a irnos por donde se ha ido Caperucita Están grabando Están grabando como el pilar ¿No gente? El pilar es una representación del rey O al contrario El rey está sometido al pilar Si tengo una amiga pilar Me debería someter a ella En fin Muchas preguntas Aquí no puedo hacer nada Pero si canto Ahora si Ahora no Ahora si Ahora no Ya empezamos Ah que aquí hay algo que sale Ah mira Que aquí hay otra cosa Que no he visto Estupendo Vale pues Aquí está el tutorial De Ey Obtienes una llave Y entras Por alguna zona Por lo que se entiende En este caso Aquí Esto era una llave Muy bien Tendiendo un poquito El juego Gente Vale Se la ha tragado Y aquí tenemos Otro mameluco De estos Y otra llave allí Y ahí tiene pinta De ¿No? De árboles El zorro está aquí A la izquierda Esto parece Que lo vamos a llenar ¿No? ¿Qué pasa contigo? Bueno tendrá que ser Todo a la vez Ah no 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 Se queda Se mantiene Lo que pasa que Que lo dicho Que tendrá que ser Todo a la vez En fin El zorro Se ha ido ¿Por dónde? Aquí alguien grita ¿No? Y la onda Sigue por ahí Hasta llegar No sé Es que no No entiendo muy bien Esto ahora mismo Ya lo entenderé Imagino Ya lo entenderé Igual son Una especie de Altavoces Mágicos Y por aquí Es por donde Yo no podía Pasar Ojo Ahí me he dejado Yo algo Tío Bueno no voy a dar Esta vuelta Ahora mismo Es bastante amplia Y eso lo avivamos El chaval este Tiene podés Mágicos Ojo Ya no podemos Volver por ahí Tendremos un doble salto Intuyo que no Porque no veo A este señor Con A este chaval Con un doble salto La verdad Vamos a ver Ahí está Y ahí está el chorrillo Ay Que me he bajado Sin querer Con el shift Vale Pero creo que Tenemos que hacerlo Todo a la vez O algo ¿No? Exacto De momento Vamos a subir Por aquí Que creo que Se puede subir Vale Intuyo que tendré Que estar Como en el centro O algo así Pues me cago en todo Es que el radio De efectividad No es que sea Muy elevado Lo mejor Tengo que saltar Y ya está Creo que va a ser eso Yo creo que Se puede llegar Perfecto Estaba yo ahí Pensando Si me podría agarrar O no Pero sí Parece que sí Aquí nos dejaremos Caer Y aquí a ver Que tenemos Un momento Para abrir esto LOL Vale Ya vemos Para que sirve ¿No? A ver A ver Agárralo Se supone Que desde aquí Ya podremos llegar Al que está Aquí atrás Y ese nos abrirá La puerta Y por ahí No hay nada Muy bien Sí señor Y desde aquí Pues ya Estaría todo Qué chuli Muy original La verdad ¿No? Por cierto Tenemos unas escaleras Aquí Qué bueno Que están estropeadas Pero lo dicho Muy chuli Podemos ir subiendo Ojo eh Ojo con el gran El gran globo Amigos Ojo que lo estamos Petando esto Se sube Baja Que hace eso Que hace la bola No sé Ni qué tengo que hacer Pues me cago En todo lo que hable Por muy poco ¿No? Vale Que la honda Esto no lo puedo mover Por ningún otro sitio Me carga un huevo Creo Creo que sí Pobrecillo Bueno Ah bueno Espérate Claro Si yo esto Lo muevo A lo mejor Llegamos Vale Y por aquí Quizás La honda Si se mete ¿No? O no Pues no Pero claro Es que Ahí falta Un monigote De esos Y no sé Dónde está El otro monigote Gente Ah coño Que está ahí Lol Claro Pues normal Que no Que no pudiera ir Esto se activa No no Esto no se activa En cuanto tenemos Una área disponible No se activa Obviamente LOL Vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí Venga Corre 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 Ahí está Ahora sí Vámonos Bueno Se han roto Las cadenas Esas Ah pero Hay más Genial Madre mía Soy bastante Torpe Para los Puzzles Soy bastante Torpe Para los Puzzles Bueno Este video Va a durar Un poquito Más Por los Fails Que he cometido Pero en fin Espero que guste A mi de momento Me está gustando Y yo bueno Pienso jugarlo Y por supuesto Subirlo aquí Al canal En 4K Creo que se está Subiendo a 4K Pablo por favor No hayas cometido El fail De no De no ponerlo En 4K Porque la resolución Si está Lo que no sé Si se está Grabando En 4K Voy a romper Todos los huevos Tío Ya que los estoy Rompiendo todos Igual me dan un logro Y me dan el logro De 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 Fongini Algunos Entenderán A ver A ver A ver Amigo No no Pero por qué No me dejas Ahora Ahí está Colegui No me dejaba Ir a la derecha Tío Se quedaba Como pillado Bueno Bueno Cuidadito Jame Aquí Goku No petaría Porque tiene Un chillido Que flipas Simplemente Se pone A convertirse En Super Saiyajin Nivel 3 Y ya con ese grito Revienta Todos Pues mira Ahí está Sube el agua Y florece El árbol No me gustan Nada las hojas Tú Qué feo No Las hojas Y esto Que se activará Madre mía Hemos activado Todo Unos pilares Por ahí El zorro Está por aquí O me lo ha parecido No lo sé De momento Nosotros Sí que estamos Aquí Y el zorro Está ahí abajo Pues ahora voy Pa' ti Amigo Puedo bajar Por aquí ¿No? Me la juego Un poco Y ya Aquí está A romper Los huevos Madre mía Vaya leche Que se pega El pobre Vale Imagino Que aquí No habrá Que hacer nada No Están como Ya en piedra Están como Desactivados No entiendo Ok Ok Vale Muy bien Por aquí No hay más Nada Y por aquí Tendremos que ir Supongo que Al árbol Por ahí Tenemos una especie De figie Y bueno Esto es lo que Hemos hecho ¿No? Prácticamente Ahí está Así que Guay Vamos a bajar Ahora Y ya tenemos Una cerradura Se necesitan Dos Por lo que veo Pero también Es verdad Que ahora Podemos bucear Quizás Hay una Más Abajo ¿No? Igual Son dos árboles Estos Llaves Una arriba Una abajo No puedo Colocarla ¿O qué pasa? Ahora Que no está Bien situado Vale Creo que Vamos a dejarlo Aquí Porque llegamos A la hora Así que Nada Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por verlo Un juego Super 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 Bonito El cielo Super Estrellado También Y nada Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Este juego Yo voy a terminar De subirlo Porque de momento Pues me está gustando Así que Veréis Próximamente Un nuevo capítulo Aquí en el canal Dentro de dos Tres días A lo mejor mañana Y bueno Sabed que yo Estoy en obra Y estos Vídeos El grabarlo También me dan Un poquito La vida Además hace tela De tiempo Que yo no juego Por si O sea Yo solo A ningún juego Así que esto También pues Me No sé Pues que Que me relaja Gente En fin Muchas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós Un saludo Un saludo Un saludo